Actividades deportivas, culturales, formativas o lúdicas para fomentar el ocio responsable entre los jóvenes y todas gratuitas. Es el contenido del programa Activa Marbella, que financiado a través del Plan Nacional sobre Drogas y el Ayuntamiento, arrancará este próximo fin de semana con las primeras actividades. La semana que viene ya empezamos con los cursos más fuertes, como es los cursos de socorrismo, de primeros auxilios. Hay unos nueve cursos de formación y bastantes sesiones de actividades deportivas acuáticas dentro del programa. El plazo de inscripción estará abierto hasta el inicio de las actividades y de los cursos o hasta completar las plazas. Un programa de ocio y tiempo libre saludable para jóvenes hasta 30 años y también para familias con menores. Hay actividades de calla, de Padel Sur, hay también actividades accesibles que hemos contactado con las asociaciones y demás, las fundaciones del municipio también, para que participen los niños con necesidades especiales. Entre los cursos más demandados, el de socorrismo y primeros auxilios, que permite obtener una titulación homologada que abre la puerta a un empleo en piscinas y playas. También los hay más novedosos. Uno de manicura y diseño de uñas acrílicas, otro de asesoría de imagen y estilismo y de customización de ropa, que esos ahora mismo están teniendo bastante demanda.